¿Qué pasa si hay dos colores? ¿No le cambian? ¿Qué pasa si hay dos colores? ¿Qué pasa si hay dos colores? Si hay dos colores... Yo lo pido, tío, hasta siempre si no está, pues, de hecho vale la pena probar, y si no lo veo, yo cambio, pero yo creo que no lo veo, y lo estoy probando hoy, eh, tío, 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 tío. Tío, 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 t Gracias por ver el video.